En este episodio de nuestro segmento Preguntas de Alto Voltaje, contamos con la presencia del ingeniero Luis Chamorro, especialista en desarrollo de estudios eléctricos y de diseño. Es un honor contar con usted nuevamente, ingeniero Chamorro. Iniciamos con una pregunta interesante. Según su experiencia, ¿cuál es el software óptimo para estudios de transitorios electromagnéticos? En el ámbito del desarrollo de los estudios eléctricos, softwares como ATP, Big Silent Power Factory han delimitado claramente sus respectivos campos de aplicación basándose en modelos matemáticos y en el tipo de solución numérica que ofrecen. Big Silent Power Factory destaca en estudios eléctricos de régimen permanente y electromecánico, donde se emplean tanto ecuaciones fasoriales como diferenciales. En contrapartida, ATP se prefiere en estudios eléctricos de diseño en régimen electromagnético. En los cuales el análisis del sistema eléctrico se basa en ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los elementos básicos del circuito equivalente. En países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador, los operadores de red exigen el uso de ATP para desarrollar los estudios eléctricos de diseño según la frecuencia del fenómeno, ya sean eventos de frente lento, temporal o de frente rápido. Un punto clave es el tiempo de cálculo y la precisión de los resultados. En ATP suelen ser superiores en comparación con otros softwares comerciales en el mercado. Agradecemos su participación Ingeniero, nos vemos en un siguiente episodio. Ingeniero, nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!